TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La maquinaria del departamento de Boyacá llegó a varios municipios del departamento, adecuando las vías para que miles de campesinos lleven sus productos a plazas mayoristas. De esta manera los habitantes de las veredas del municipio de Tunja también se vieron beneficiados con la ayuda que les brindó la gobernación de Boyacá. Durante la administración del ingeniero Carlos Andrés Amaya se han intervenido 7.200 kilómetros de vías terciarias departamentales. Ha invertido más de 40 mil millones de pesos durante estos dos últimos años y se han atendido el 95% de los 123 municipios del departamento. Es la primera vez que vemos una gran cantidad de maquinaria como en serio, que nos están arreglando nuestra vía. Estamos muy abandonados, sufrimos mucho para sacar nuestros alimentos que produce la tierra. Agradeciéndole al gobernador Carlos Amaya por este apoyo que nos está prestando porque la verdad nuestra comunidad está muy abandonada, las vías muy mal. Es la primera vez que vemos la maquinaria aquí en nuestra vereda arreglándola. Esa vía era muy difícil, entonces ahora es una vía muy bonita. Esa parte como de Vaganique Bajo, como de Vaganique Medio también ha mejorado muchísimo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.